Hola chicas, sean todas bienvenidas, muchísimas gracias por darle play a mi video. Vamos a ver este diseñito con geles. Yo ya tengo la aplicación de mis uñas acrílicas, esto fue un relleno. A mí me gusta mucho, me preguntan que por qué trabajo con geles. Me gusta mucho quitar el gel con la lima para poder hacer el cambio de diseño porque con acrílico pues es un poquito más difícil, pues tendríamos que taparlo con el gel y a veces no lo cubre totalmente o a veces queda por debajo de la uña el color y pues se ve diferente, pero a mí me gusta hacer las uñas más delgadas de lo normal porque voy a aplicar varias capas de gel, como ven aquí estoy aplicando la base. Me preguntan mucho también que por qué aplico base, lo aplico para tener mayor adherencia del gel y que le duren las uñas el gel o el diseño en gel hasta que ella venga a su relleno. Por lo regular mis clientas vienen al relleno de tres a cuatro semanas porque les gusta que les duran bastante y como el gel, así como se llevan su diseño en gel así regresan para atrás con sus uñas intactas. He puesto varias fotografías en Instagram mostrando y en Facebook mostrando mis diseños en gel como regresan intactas y honestamente por esa razón es que aplico mi base. Así ya ahora procedo a poner el color, como vieron en cada gel que yo voy utilizando se los iré mostrando en pantalla los números. Recuerden que estos geles los vende mi hermosa amiga Carmen de la tiendita CB Nails que ella muy amable atenderá sus llamadas para sus órdenes. Ella solamente recibe envíos, acepta, perdón, envíos de 100 dólares para arriba porque es muy, muy barata la tienda entonces les conviene, chicas, hacerse una orden. Estos geles son buenísimos. Por ahí he mirado que en eBay los han conseguido pero casi por el doble del precio que ella los vende. Así es que de verdad, honestamente, si ella les comenta que son 100 dólares vale la pena, chicas. Aquí voy a hacer el gel blanco en dos uñitas de la mano. Las dos manos van diferentes, chicas. Y también otra cosa que he mirado que preguntan mucho cómo lograr que les quede muy redondita el gel o el esmalte en zona de cutícula. Chicas, tienen que limpiar, siempre tienen que limpiar. Limpien bastante bien. No debe quedar ni una mancha ni una tinta, no debe quedar nada. Deben de limpiar muy bien. Saben que yo no limpio con acetona, yo limpio ni con alcohol. Yo limpio con mi limpiador de brochas, buenísimo, que también consigo en CV Nails. Me ayuda bastante a tener mi brocha humectada y me ayuda bastante también en este trabajo de limpiar. No me corre el gel a la hora de que yo limpio. No me corre el gel. El alcohol te corre el gel y lo adelgaza. Y entonces, para cuando tú lo metes a curar en lámpara, el gel ya se adelgazó y entonces se escurrió. Y ya tocó piel, que es lo que no queremos. Por eso me gusta limpiar mucho a mí con mi limpiador de brochas. Solamente en el blanco voy a durar una capa porque voy a hacer el efecto mármol, como van a ver al ratito. Aquí apliqué un color como glitter, un gel en glitter y ahora voy a aplicar este otro encima para causar como un efecto diferente, pero se ve precioso. Me encantó el brillo que tenía y el brillo que dio los dos juntos. Me encantó. Por eso me gusta tener diferentes tipos de gels, chicas, porque a mí me traen fotografías de repente y yo hago mis mezclas tratando de igualar la fotografía. Aquí voy a dar otra capa de color porque sentí que le faltaba, pero en ciertas uñas no lo di porque sentí que no era necesario. Ese es otro punto muy importante, chicas, que cuando vamos a esmaltar con gel, demos las capas delgadas. Muchas veces no va a necesitar otra, pero como aquí estaba, yo sentí que lo necesitaba, se lo di. Pero para eso debemos utilizar capas delgadas para que nuestra lámpara la seque. Yo seco en 30 segundos, pero si ustedes tienen una lámpara UV, tienen que secar en dos minutos, pero si su última capa deben de dejarla el doble de tiempo. Traten de que sus capas también sean delgadas, chicas, como si estuvieran esmaltando con esmaltes normales, porque la lámpara necesita secar muy bien para que no se nos levante o se nos quiebre. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado y atención con esto, recuerden que es gel y no es mágico. Se tiene que, la lámpara pues la seca, pero no es, pues no es mágica, no nos lo va a secar si es una capa muy gruesa. Espero me haya dado a entender, chicas. Ahora voy a pasar con igual el líquido con el que limpio mis brochas para desvanecer el gel y tratar de hacer ese efecto mármol. Sé que se los he mostrado y que hay muchísimos videos de esto, pero era parte del diseño y no lo pude dejar por ahí pasar. Lo quería mostrar para que ustedes miraran el paso a paso de este diseño que honestamente me encantó, chicas, me encantó. Y quiero también darles muchísimas gracias y mandarles muchos besos y abrazos y bendiciones a todas y a todos los que me siguen desde mis inicios, a todos los que se han suscrito apenas. De verdad que me llenan de muchísimo, de muchísima alegría, de muchísima emoción. Nunca, nunca lo imaginé. Yo no sé, Dios me ha bendecido tanto, pero estamos a punto de llegar a cien mil, chicas. Estamos a punto de llegar a cien mil, es una emoción muy, muy grande para mí, de verdad que muchísimas gracias. Y para mi siguiente video, si Dios me lo permite, estaremos haciendo un sorteito con muchas cositas que he estado juntando ya de tiempo para ustedes. Así es que estén pendientes. Ahora iniciando con, perdón, regresando al diseño. Bueno, como vieron, también este dedito le puse el efecto mármol, pero traté de que las líneas fueran un poco diferentes a las del otro dedito. Tuve hace poquito una visita de una amiga y le hice también el efecto mármol. Y ella me traía también una fotografía, pero el mármol de ella era más delgado, como más tenue. La fotografía de este mármol era más fuerte, el color negro. Y me decía que no le habían quedado exactamente igual. Le dije, es que es imposible, mil disculpas. Honestamente, es imposible que me quede exactamente igual. Mármol es mármol, es como una piedra. Una piedra no es igual a otra piedra. Y pues, lo siento. Y pues, ahí el detalle, chicas. Muchas veces nos vamos a topar con gente así. Pero ustedes no se desanimen, ni bajen la guardia. Ustedes contesten firmes y seguras. Que nadie, nadie puede venir a pisotearnos, ni hacernos sentir mal. Honestamente, nosotros nos sentamos en una mesa por más de una hora para tratar de hacer nuestro mejor esfuerzo. Y vale la pena que nos digan de pérdida que les gustó el trabajo. A mí me encanta, me encanta atender a esta chica porque siempre se da bien contenta con sus uñas. Y a pesar de que a veces tengo muchos errores. Porque no soy perfecta, también cometo errores. Como vieron, apliqué primer. Y ahora voy a poner mi pegamento, que la verdad a mí me encanta. Y voy a pegar estas piedritas que me regaló mi amiga. Y la verdad es que me encantó que sentí que combinaban perfecto con el set por la unita que tiene glitter. Y ahora voy a tratar de pegarlas de más grande a más chica. Y es lo único que hago. Pero yo las reforzo, chicas, para que allá no se le atoren en su pelo. O para que no se le vayan a caer. Es que les pongo gelcito por alrededor para que se rellenen esos huequitos. Y no se le vayan a enredar en su cabello. Recuerden que el gel solamente va alrededor y no por arriba. Porque entonces los cortes de la piedra se perden y ya no brillan al movimiento de las manos. Pues espero que les haya ayudado, que les haya gustado el diseño tanto, tanto como me gustó a mí. Compartan el videíto para llegar a nuestro 100 mil más rápido y poder hacer este sorteo que tanto he deseado. Les mando muchísimas, muchísimas bendiciones a donde quiera que ustedes estén. Yo recibo mensajes a diario y vieran que me llenan de alegría. Diciéndome que yo les he ayudado a desatorarse en pedacitos donde por ahí ya estaban totalmente ustedes perdidas. Y que con uno que otro tip por ahí que han mirado en mis videos, les he ayudado. Me da muchísimo gusto leerlas. Honestamente, me llenan de alegría mi día. Y pues yo les mando muchísimas bendiciones y éxito. Recuerden que no es fácil. Recuerden que no es fácil. Que todo esto se va logrando poco a poco. Con práctica y con paciencia y con amor a su profesión. Yo lo he trabajado por muchos años, chicas. Yo nunca he tomado un curso de uñas. Pero amo lo que hago y he luchado por aprender y por tratar de salir en este mundo. Me ponen muchos retos muy difíciles también. Pero recuerden que yo no soy una master. Yo aprendo junto con ustedes, chicas. Ténganme paciencia. Poco a poco lo iremos logrando. Y más adelante estaremos trabajando diseños diferentes y más elegantes. O más llenos de piedras. O más extravagantes. Pero es poco a poco, chicas. Dios nos lo permita seguir juntas y juntos todos para seguir saliendo adelante en esta bella profesión. Aquí ella me pidió, chicas, que le aplicara un poquito más de glitter porque se le hacía que esta uñita estaba muy triste. Así que le pegué con este, como colita de sirena. Se la pegué simplemente con el pincel húmedo, igual como les digo, de mi líquido con el que limpio mis brochas. Y así es como la adherí. Nada más puse gel del gel del final, que le llamamos Finish Gel. Que ya saben que yo utilizo el de Gelixit, que me encanta. Lo utilizo Gelixit para acrílico y para gel. Para todo lo utilizo yo. Y simplemente las fui acomodando con el pincel, curé en lámpara y después volví a aplicar otra capa para encapsular. Y fue todo. No se sentían por encima porque ustedes saben que son muy planitas y son muy, muy, se adhieron, se pegaron muy bien. No se sentían de verdad. Pues espero las haya entretenido. Que tengan un excelente día. Aquí mi resultado final. Las miro pronto, pronto, pronto en otro videíto. Adiós.